Andrés pudo desconectarse junto a su familia, pudo hacerlo en las costas de Colombia, pudo viajar en la aerolínea que quería y en la fecha que quería, pudo elegir el hotel y pudo pagar todo con Security Pesos. Andrés puede porque usa tarjeta One de Banco Security. Banco Security, una empresa del Grupo Security. Quieres, puedes.